Buenas gente de youtube mi nombre es pedro y hoy les traigo lo que es la quinta entrega de la colección de bumblebee que saca la nación en el país primero les quiero aclarar que esta entrega la tengo gracias a colecciones la nación que me la mandaron para que haga el respectivo vídeo y que va a salir a partir de este viernes a lo que es para todo el público y bueno les quiero avisar también que si se quieren suscribir ya saben les voy a dejar todos los links en la descripción para que pasen a ver lo que es la página de colecciones la nación y puedan suscribirse o sacarse alguna duda de lo que es la colección así que bueno muchas gracias a colecciones la nación y vamos a ver qué es lo que trae esta quinta entrega que tenemos como bien dice acá el fascículo mano derecha y unión con el arma aunque en realidad no es la mano es digamos todo el armazón pero antes voy a aclarar algo del anterior vídeo y es que el cuello de lo que fue la cabeza del bumblebee en realidad en las instrucciones estaba mal explicado y esta parte que vemos acá vamos a enfocar bien cerquita esta parte que vemos acá adelante estaba yo el armé para el otro lado siguiendo las instrucciones pero en realidad va para adelante mucho más no decir cómo es eso porque en realidad este bumblebee está basado en uno de una marca que llama tría y bueno tiene que quedar igual que ese así que esta parte va para adelante y estas líneas van para atrás si no pueden desarmarlo yo lo que les sugiero es que usen lo que es una púa esta está rota pero sirve igual y van tratando de sacarlo despacito lo que es la unión de la cabeza así que bueno esto en principio y segundo le quería mostrar lo que hice con lo que es la cabeza ahí ven que tiene los ojos azules y es que primero pensaba ponerle unos leds pero en realidad me decidí ponerle unos papelitos azules son unos papelitos en realidad son los papeles blancos pero que los pinté con una fibra y los puse en los ojos entonces así me ahorro de ponerle pilas y también que una vez cuando esté armado directamente va a quedar siempre con lo que son los ojos azules y si no voy a tener que tendría que prenderlo apagarlo con un botón y hacer todo el circuito por dentro así que por ahora decidí dejarlo así creo que es una buena opción hay gente que les puso hilo azul les pusieron diferentes cosas también lo pintaron yo no recomiendo pintarlo pero depende de ustedes yo simplemente les puse unos papelitos en lo que son los huecos vamos a sacarlo así ven si se puede apreciar mejor vamos a sacar la parte de arriba y el rostro bueno ahí se ve que les puse unos papelitos adentro y nada más y quedó así con los ojos azules este efecto que la verdad que me gusta mucho así que bueno es un tip por si no quieren estar poniendo leds o no saben o simplemente no les interesa porque la verdad yo creo que no lo voy a estar usando mucho con leds va a quedar en una repisa armado y directamente no lo voy a andar prendiendo y apagando así que creo que la mejor opción fue ponerle esos papelitos en los ojos y que se vea de esta manera así que bueno ahora sí vamos a ver lo que es esta entrega número 5 que tenemos bueno vamos a ver el fascículo acá tenemos las piezas vamos a ver el fascículo que tenemos esta vez a Star Green como personaje principal ahí vemos que tenemos mucha información sobre este personaje tenemos una ficha técnica información sobre el personaje en el cine vamos a mostrarlo mejor así aprecian lo que es el diseño de Star Green después tenemos curiosidades sobre Bumblebee y sobre la película y por último tenemos este póster de Star Green que no es un personaje y me guste mucho pero el póster está bien creo yo por último tenemos lo que son las instrucciones acá vemos las piezas que vienen en esta entrega y acá vemos el armado que esta vez por lo que estuve viendo está bastante bien lo que es el armado igualmente ahora les voy a mostrar paso a paso como se arma y al final de la revista tenemos la lista que la próxima entrega es el arma directamente y bueno después vamos a ir viendo cuando vayan saliendo así que bueno vamos a ver lo que son las piezas vamos a abrirlo y vamos a ir viendo que piezas tocaron esta vez acá tenemos lo que si las piezas esta vez son todas de plástico pero bueno se supone que tiene que ser así porque si fueran muchas piezas de metal no tendría estabilidad lo que es la figura así bueno tenemos esta pieza pequeñita son muchas piezas pequeñas vamos a sacarla tenemos estas dos piezas vamos a tratar de enfocar mejor ahí está y esta quiero mostrar un detalle de esta vino acá con una pequeña ahí ven una pequeña rebaba que voy a sacar con un con una navaja con un una trincheta con un cúter así queda bien porque esto es parte de lo que es el codo así que bueno ahí tenemos esta otra parte que bueno está muy bien me parece está muy bueno porque está pintado en la revista no figura que tendría que estar pintado ahí voy a mostrar acá tenemos la pieza en lo que es la revista y figura como que tenía que venir a amarilla agradezco que esté pintada que me parece un buen detalle después tenemos esta otra parte que es para unir el arma con lo que es el brazo creo que es eso tenemos un tornillito tenemos estas dos partes que son del codo acá tenemos otra de las piezas y acá quedan las últimas tenemos esta y esta otra pieza que es la así que bueno vamos a empezar a armar lo que es esta esta entrega número 5 y las primeras las primeras los primeros pasos son muy sencillos simplemente hay que tomar lo que es estas dos piezas las vemos y hay que unirlas con lo que son una con otra se hace muy simple porque tiene acá el encastre lo unimos y listo ya tenemos lo que es la primera parte del armado hecha voy a cortar esto y bueno voy a seguir con la siguiente pieza bueno ya tenemos lo que es armada esta pieza ya le corté lo que es la rebaba que molestaba vamos a enfocar ahí vemos que está bien y ahora tenemos que tomar lo que son estas dos piecitas chiquitas también y hacer exactamente lo mismo que hicimos recién que es encastrarla una con otra que es muy sencillo lo están viendo ahí está armado y ahora hay que poner una dentro de la otra acá vemos hay que hacer sencillamente esto y ahora la vamos a sujetar con otra pieza así que tiene que quedar así y ahora tenemos que tomar lo que es esta otra pieza y ponerla creo que era de esta manera si no me equivoco bueno gente la verdad que estaba editando el video tuve un error en lo que es el armado así que bueno ahora lo estoy corrigiendo así ustedes ya lo ven directamente como tiene que ser yo había puesto en el video original había puesto lo que es esta pieza así pero en realidad la pieza va del otro lado o sea hay que fijarse porque esto tiene un encastre acá lo vemos a ver si podemos hacer foco vamos a tratar de enfocar bien así se ve ahí tenemos un encastre lo vemos acá y eso tiene que encajar en lo que es esta pieza ahí vemos que está el encastre colocamos así así y buscamos que entre bien que no quede salido así sino que entre justo ahora sí ahora está bien armado yo lo había armado al revés así que en el resto del video van a ver que está esta pieza está de este lado pero no tiene que quedar así porque esto es el codo del lado derecho o sea lo que es el brazo de este lado y yo lo estaba armando como si era el brazo izquierdo no sé por qué lo armé así en el fascículo igualmente está bien está todo bien así que bueno lo que le quería decir ahora era un tip que para atornillar a veces se les complica entonces lo que les sugiero es que pongan el tornillo en donde va a ir y primero lo atornillen solo y después lo saquen y después les voy a recomendar lo que es este destornillador que lo compré en Carrefour es un destornillador básico económico no sé qué número es no sé cuál es exactamente pero bueno en Carrefour van a encontrarlo tiene punta bastante fina como verán ahí y bueno este va muy bien eso sí cuando ajusten no si se zafa no sigan ajustando no intenten seguir ajustando porque se va a romper lo que es la punta del tornillo así que háganlo con seguridad la verdad que no no sé cómo explicarlo pero háganlo solo de una vez y listo después que que le hicieron digamos el agujero a lo que es la rosca a lo que es la pieza saquen el tornillo y pongan la pieza que va y ahí sí ya enrosquen como debería ser esta otra pieza que vemos que acá tiene un topecito también tiene que encastrar exactamente ahí así que hay que buscar y que quede así exactamente así que no quede sobresalido porque queda mal que queda así y ahora simplemente hay que atornillar esto algunos centímetros más tarde bueno ya está ya lo tengo atornillado tiene que quedar de esta manera o sea lo que es el codo hacia abajo acá iría lo que es el arma y esta pieza con una rayita tiene que quedar de este lado de este otro lado tiene que quedar la que tiene los dos agujeritos que ahora vamos a poner la pieza que falta que ahí sí tuve un inconveniente y ahora se los voy a explicar bueno como vemos esto no queda totalmente fijo tiene que quedar un poquito de movimiento porque es una articulación y como verán se va a escuchar el click cada vez que movamos para que quede lo que es la articulación de la pieza escuchen bueno ahí tenemos varias poses para ponerle a lo que va a ser el brazo de Pumbole así que bueno les sugiero que atornillen eso pero una vez que hace tope ya está no estén haciéndole fuerza porque queda un poquito flojo no va a quedar perfecto ahora sí esta pieza vemos que tiene una parte que es más gordita y la otra más finita y entonces esto va a quedar exactamente en donde va yo tuve un problema la verdad que ahora se los voy a mostrar esto se pone simplemente así y listo esto queda del lado de atrás de lo que es el brazo pero en realidad me vino la pieza mal no sé si a ustedes les va a pasar no sé si es que a todos les va a llegar la pieza mal o es solo la entrega que me tocó a mí porque esto en realidad tienen que quedar los círculos tienen que quedar digamos o sea en realidad voy a explicarlo más fácil esta es la el disco de la parte izquierda y tenemos lo que es el brazo derecho así que no va a coincidir pero esto en realidad deberían quedar los círculos en esta parte y las rayitas sobresaliendo o sea vamos a ponerlo de la otra manera así se dan cuenta porque si no se va a complicar así que bueno vamos a tratar de ponerlo como debería ser así debería quedar la verdad que tienen que quedarles así del otro lado pero a mí me queda al revés porque es la pieza del otro brazo no sé como les digo no sé si me tocó a mí solamente o le tocó a todos pero bueno esta es la pieza L lo que voy a hacer va a ser esperar hasta tener lo que es la otra pieza igual y ver si están intercambiadas y si no lo que me queda voy a tener que adaptar esta a tener que lijar un poquito lo que es alguna de las puntas y después pegarlo no sé algo voy a tener que inventar porque si no queda mal lo que es el diseño de lo que es este codo como ven quedan para arriba y nada que ver tiene que quedar acá así que bueno ahora sí aclarado esto van a seguir viendo el video van a ver cómo armé lo que es esta pieza eso sí está todo bien este había sido un error que tuve así que bueno ahora voy a dejar solamente lo que es esta parte de la grabación y van a ver lo que continúa del video donde armé esta pieza que como verán está perfecto igualmente como les digo esta vez el fascículo está bien lo que me vino mal fue esta piecita y nada más así que bueno ahora vamos a seguir con el siguiente paso que es ya tomamos lo que es esta parte y es muy sencillo lo que hay que hacer tomamos lo que es este disco y se coloca acá lo ponemos ahí apretamos hasta que haga tope y listo tiene que quedar con esta forma para abajo como se ve ahí y bueno ahora lo que tenemos que hacer es también esta otra pieza que vemos que acá tiene también un encastre va acá simplemente lo ponemos ahí y apretamos hasta que quede calzado ahí está y listo ya tenemos armado lo que es esta quinta entrega debería quedar de esta manera igualmente si me equivoco o algo siempre estén viendo hay un grupo de lo que es el armado de este bumblebee que es de facebook que le dejo el link en la descripción que ahí siempre voy a decir si tengo algún error también lo dejo en la comunidad de youtube así que estén atentos porque si hay algún error en el video lo voy a enseñar ahí y después lo voy a decir en un próximo video pero siempre lo voy a mostrar antes en lo que es la comunidad o el grupo de facebook aquí tenemos lo que es la cabeza que armamos anteriormente y lo que armamos al principio acá vamos viendo un poco de lo que es el bumblebee de apartes así que bueno nuevamente les digo muchas gracias a la gente de colecciones la nación si quieren suscribirse a lo que es la colección y recibir todas las entregas o porque no les llegan su puesto de diario que tienen cerca pueden suscribirse y bueno nada más espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en un próximo video chau